Me voy a conversar con Mario Negri, tenemos un tape, pero antes tiene que ver con este tuit que puso el otro día, dijo el cuento de nunca acabar. Porque yo lo vuelvo a decir, vení un segundo Emilio, porque en plena, en plena, plena, es Germán, lo tengo que pasar es Germán. En plena pandemia, el señor antigrieta fue Mario Negri diciendo, métanse la grieta en el garage, la oposición está para sumar. Bueno, la verdad que chapó para Negri que lo dijo desde el día uno, pero habló el presidente el otro día y dijo algo que ahora vamos a ver, y que después Luis Otero salió a desmentir al presidente, y dice Negri en su tuit, el cuento de nunca acabar, ayer el presidente pidió diálogo a la oposición, esta mañana acusó a la misma oposición de no hacer viviendas por odio a los humildes, un libreto diferente cada día a la credibilidad de la palabra presidencial destruida por el propio jefe de Estado. Esto que decía Mario Negri lo vemos en este tape y ya conversamos con él. Yo cada vez que vengo, muchas de estas casas quedaron prácticamente terminadas en diciembre del 2015, y me pregunto cómo alguien no las terminó. Y la verdad que no la encuentro respuesta, la única respuesta que la encuentro, saben cuál es, es el odio. Que alguien no diga tanto, que diga no, prefiero que las casas queden vacías, antes que alguien recuerde quién hizo las casas. Este es el barrio que se inauguró, que inauguró Alberto Fernández, diciendo que los que no lo habían terminado, habían actuado con odio contra los pobres. En realidad, este barrio debió ejecutarse desde el año 2010, en el primer gobierno de Cristina Fernández, por expediente acuerdo 2282 del año 2010. No hubo fondos, se paralizó, no se hizo. Y en el gobierno de Juntos por el Cambio, en el año 2016, por resolución 61 de la Secretaría de Vivienda, llamó a todos los municipios para realizar los planes de vivienda que estaban paralizados, como este. Eran 300 viviendas, pero solo se hicieron 132, nada más. Porque la Municipalidad de Avellaneda, con esta nota, le pidió a la Secretaría de Vivienda de la Nación que no se ejecuten las obras, que no se hagan 168 viviendas, que ya con 132 estábamos bien. Durante el gobierno de Juntos por el Cambio, este plan se reactivó. No se llegó a terminar porque terminó el gobierno, y ahora se terminó. El odio y el resentimiento son provocados desde quien dice cosas que no son verdad. Esto es la verdad. Lo que dice esto, y lo que se hizo durante el gobierno de Juntos por el Cambio. Los datos superan al relato siempre, por eso no te comas el verso. No te dejes mentir. Bueno, lo presentaba Mario como el opositor antigrieta. ¿Cómo estás Mario? Te saludo, te agradezco. Realmente, ¿qué ganas el presidente inaugurando casas a hablar de odio? Que por odio a los humildes no las había terminado el gobierno de Macri. ¿A qué se debe? ¿Qué le pasa al presidente? ¿Qué lectura se puede hacer de esto tan innecesario, por otro lado? Dice que presidente puede ser cualquiera que lo voten. Estadistas son pocos. Y una de las características, por lo menos en mi humilde opinión de un estadista, es que tenga la capacidad no solo de anticiparse a los hechos que pueden suceder, sino frente a una conmoción que vive la sociedad, que ni siquiera él la pudo prever, sepa manejarse con ella. Está lejos de eso el presidente. A mí me duele decirlo. Lamento enormemente. Es un capitán que subió a la sociedad en un barco, que les dijo que íbamos en un rumbo y en alta mar ahora estamos a la deriva. Es lo peor que nos puede pasar. No es un problema si uno le comparta o no comparte el rumbo donde te invitó a viajar. El problema es que no sabes a dónde vas, si te podés caer al agua, si te subís. Yo creo que esas manifestaciones, fíjate que a las 24 horas el presidente después vuelve y habla de diálogo, entonces el jefe de gabinete le insulta. Parece que fuera el dúo Pimpinela, pero desentonando, ¿no? Entonces, en el medio de un estrés social como el que se vive, en un mar de incertidumbre, yo pensé que cuando vino la segunda ola nos íbamos a encontrar con un presidente. No digo que se haga el Araquil, pero que fuese capaz de decirle a la sociedad que él hablaba como uno más de la sociedad. Miren, tuvimos una primera ola, fue de imprevisto, nos equivocamos acá, en otras acertamos, arrancamos bien, pero ahora quiero proponerle que entre todos, porque una peste no es un tesoro del que gobierna, es una desgracia de toda la sociedad. Se puede ir él, puede venir Juan Pérez, puedo ser yo presidente, podré ser vos presidente. Es un caos para cualquiera, la peste está, claro. La peste no tiene marca de peronismo, de radicalismo ni nada. Entonces ya cuando aquella vez, yo digo siempre que el símbolo de la inmoralidad, lo que no ocurrió, en otros países faltan vacunas, hubo problemas, se pelea también, pero en ningún país yo leí que se hacían colas por el costado para vacunarte a los amigos del poder. Ese día, yo dije, fue una bofetada a la moral, una bofetada a todo, porque ¿sabés cuándo fue eso? Habían 42.000 vacunados más o menos. Ahora estamos, hay más de 20.000 muertos desde aquella oportunidad. ¿Alguien tiene algún familiar que se murió dentro de esos 20.000 sin saber qué color político tiene, que podría decir tranquilamente, y si yo hubiera tenido una cuña, hubiera sido bailarina, hubiera trabajado con internet, entonces en 18 años me vacunaban. Entonces, eso socavó de tal manera, de tal magnitud, que es ilevantable. La única forma que eso se puede corregir es con la ejemplaridad. Si el presidente sale ahí en el acto y dice, señores, caiga quien caiga, esto no me interesa, no me van a llevar a la rastra a mí, porque yo tengo que cuidar la vida de todos, me he hecho cargo de eso. Entonces, eso me parece que fue un derrotero. Y después falta de rumbo, porque yo entiendo que hay problemas de falta de vacunas, pero fíjate, Viviana, una cosa, Ginés, yo no quiero volver atrás, porque ahora tenemos que resolver el presente y mirar el futuro, porque esto va a durar mucho tiempo. Vamos a encontrar un mundo distinto, una sociedad distinta. La diferencia es que nosotros ya no somos ricos, no somos todos iguales. Hay 44% de pobres, hay una brecha de desigualdad enorme. Cuando yo veo las ferias del Gran Buenos Aires, ¿qué va a hacer? ¿Le vas a mandar un ejército para que los atropelle? Ya, cuando la gente se trata de comer, no mira ni quién tiene al lado, no es que lo justifique. Entonces, ¿qué te queda vos? ¿Enojarte o empoderar? ¿Educar? Eso es una estadística. Empoderar. Hoy lo decíamos al comienzo, Mario, la gente tiene que empoderarse, el pueblo tiene que empoderarse, pero te llenan de miedo. Pero varias cosas con las que me quedé. Por un lado, el presidente no pidió perdón. En Perú pasó lo mismo, pero los rajaron a todos a patadas en el traste. Los rajaron. Ayer preguntábamos qué es de la vida de Ginés y debe estar como Pancho por su casa, en su casa, y no pasa nada. Y por otro lado, dos cosas de Alberto. ¿Por qué le cuesta tanto pedir perdón? Y además lo premió a Verbisky, que fue el que destapó la olla con una entrevista, a las pocas semanas o a los pocos días. Y por otro lado, esta que te quiero hacer, que me impacta, recién nos contaba Eduardo Bataglia que el presidente hoy va a ir a recibir él en persona las vacunas que llegan. Y me parece que el mejor anuncio que podría ser mañana es que llegan vacunas, pero no sé si que él las vaya a recibir. No es muy grotesco. Yo, si yo fuera presidente, le dedico la energía a tener una buena distribución de la vacuna y no es la ineficacia y el desorden que hay en el país. Hay dirigentes gremiales que reparten vacunas. Todos los días vemos de distinta manera. ¿Cuál es la traza? ¿De qué manera se hace? Segundo lugar, ¿cuántas llegan? Un millón. Si él no va, ¿qué llegan menos? ¿O te mandan una bonificación? No, llega un millón. Hay una tendencia en el poder a resolver la impotencia con sobreactuación. Y eso es tomarle el pelo a la gente. Es creer que la sociedad no se da cuenta. Porque en cualquier lugar hay baches, hay días que no se puede vacunar y cada día la ansiedad crece. Crece por la incertidumbre y crece por el miedo. Un miedo a su vez legítimo del que cree porque le pica las balas cerca, porque ve un familiar, un amigo que se muere. Y después, por esa pelea que hacen desde el poder de la política, el gasto de energía. Yo no me imagino, te imaginaba un presidente que en vez de levantar el teléfono y decirle al jefe de la ciudad, mirá, estamos pegando distinto. Vos querés cerrar a las 10, yo quiero a las 11. Che, no, por favor, no le digamos a nadie. Veámonos mañana a las 8 de la mañana. A ver, ¿cómo podemos arreglar? ¿Y por qué tanta mezquindad? ¿Por qué tanta mezquindad? Porque yo creo que el gobierno cometió dos errores. Muchos, ¿no? Pero hay dos centrales que lo guían. El primero, cuando la sociedad le entregó hasta la libertad. ¿Te acuerdas cuando yo le dije, usted es el comandante? Sí, claro. Me querían matar. Me lo acuerdo, te querían matar. Sí, la gente de tu país me quería matar. Pero se lo hubiera dicho a Macri. Se lo hubiera dicho a Juan Pérez. ¿Por qué? Porque frente a un hecho que era desconocido para el mundo, un virus que tu única defensa era encerrarte en una pieza y en el conurbano iluminó la pobreza y se encerraban de a 10. Es decir, cuando yo escuché que íbamos a tener 2 millones de contagiados, estamos en 3 millones y pico, nos desesperábamos. Y cuando yo vi que de eso no se puede manejar como anarquía, dije, usted es el comandante. No es que yo lo voté. Usted tiene que llevar adelante. Ahora, cuando eso después se te quiere convertir en capital político y vos te entras a entusiasmar, y cuando la cuarentena te rindió al principio, porque la gente, la única vacuna que conoció fue encerrarse. Claro, el miedo, no había otra opción. Y sí. Tenemos el diario del lunes, el del martes, y el del miércoles con la segunda ola, con la tercera ola. Ahora, Mario, esto me parece muy fuerte. El otro día el presidente hablaba de... Lo convirtió en un programa de gobierno a la cuarentena. Claro. Pero el presidente hablaba de que era como un papá, que nos miraba como el nene en el balcón, como si uno fuera un tarado. Eso tiene que ver con lo que vos dijiste del empoderamiento. A ver, yo entiendo, puede ser un mal ejemplo. Hay cosas que los presidentes no pueden equivocarse. Como hay momentos a donde todos pueden enojarse, menos el presidente. Claro. El único que no puede bajar al barro si es un estadista es el presidente. Tiene que cambiar la cara. Tiene que disimularla. Pero tiene que saber que abajo hay una angustia tremenda. Hay pobreza. No hay esperanza. Hay incertidumbre sobre el presente y sobre el futuro. Bueno, pero es claro que no es un estadista, Negri. Quedó claro que un estadista Alberto Fernández no es. Y la verdad que con todo el respeto, pero no lo es. Claramente no lo es. Lo que dijo con las viviendas del odio. Tratar de tirar una buena noticia frente a una mala... O sea, me parece buenísimo que se sigan inaugurando casas y más casas y más casas. Pero buena hora. Meter a punto por el cambio en sucia. Pero la gente está esperando otra cosa. O sea, no está esperando que el presidente interrumpa su día para inaugurar. Que las inauguren Cafiero, Kicillof, el intendente del lugar. Nosotros, Viviana, nosotros no somos ni campeones del mundo, ni los mejores gobernantes. En nuestro gobierno se equivocó también. Sí, claro. Pero obviamente la gente votó y se perdió. Ahora, nosotros le dijimos cuatro veces que queríamos reunirnos con los partidos con él. Pero no para poner vacunas. Porque cuando uno abre las orejitas y escucha más, y no escucha a los cuatro que te rodean y te dicen que vos sos Pelé, el dueño del mundo, escuchá y procesá. Y tenés que pensar que como se trata de la peste, no de la inflación que nos mata así hace muchos años, con muchos gobiernos, la peste es la vida. Entonces, ¿qué más querés? Si te ofrecen ir a ayudar. Si te ofrecen ir a colaborar. No, no los recibo porque va a venir Juan Pérez, porque va a venir el otro, porque es de derecha, porque es un oligarca. A ver, eso es una bipolaridad política tiene el presidente. Un día te llama la unidad y cuando vos vas a entrar a la casa te pega con un palo en la cabeza. O te saca la coparticipación, como le hizo a la reta por televisión. O te saca la coparticipación. Bueno, entonces, a ver si podemos. Yo creo que estamos frente a un punto de inflexión. ¿Qué sabemos nosotros, Viviana? Para ir dejando de lado. Cuando estuvo Ginés, fue dos veces al Congreso, una para anunciar que había peste y la última antes de irse. Él festejó y dijo, mire, le quiero anunciar para ustedes que en julio yo creo que va a estar vacunada toda la población de Argentina porque vamos a tener 60 millones de dosis. Perfecto, no es dueño de la verdad, pero festejaban, aplaudían, igual que con la filma. Segundo lugar, Pfizer tuvo 6.000 argentinos que le prestaron sus brazos y eso le daba un derecho, primero, por lo menos, de concesión, que te iban a dar casi 14 millones de vacunas. Nunca pudimos saber la verdad por qué no fue. Nunca. Hoy, viste que se desentraña todos los periodistas. Todo el mundo anda buscando en la caja de cristal cuál fue la verdad de lo que pasó. Es que nos merecemos saberlo. El pueblo necesita saber lo que pasó. ¿Por qué no? O sea, ahora está Vilma Ibarra llamando a Pfizer. ¿Y qué pasó en el medio con Pfizer? Bueno, entonces, después se enojan. ¿Y qué pasó con Ginés y Pfizer también? Que es un tema aparte, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dijo Ginés? Después vino el fondo COVAX, que es de Naciones Unidas, donde todos los países colaboran con vacunas. Tenía tres niveles. La Argentina podía elegir el del medio o más alto. Casi hasta el 50% de tu población te podías anotar para vacunar. Por supuesto, dice que tenían prioridad los países pobres. Nosotros estábamos figurando dentro de eso. Bueno, hermano, es preferible la vida. No te pongas de moquín si no estás en condiciones de mostrar lo que tenés. Tenés humildad y tenés dignidad si estás mal. Bueno, ¿sabés qué dijo Ginés en ese momento? Menos mal que a COVAX solamente le pedimos el 10%. No, no queremos más, porque nosotros ya teníamos. Recuerden ustedes los escenarios con AstraZeneca. Hoy me llama la atención que el canciller, hoy, a quien conozco, respeto, bueno, hace mucho que no le escucho hablar de nada, en qué parte del mundo estamos. Dice, estamos en problema... No tenemos de Felipe, no tenemos ni idea de dónde está Felipe. No habla nadie. No, estamos en problema con AstraZeneca. ¿Chocolate por la noticia? Hace 60 días que tenés que llegar bien. Bueno, tenemos un canciller que no habla inglés últimamente ni en castellano. También tenemos una mala leche para tantas cosas nosotros. Bueno, 10 millones, 20 millones. Ahora Bisotti dice que fue a hablar con ellos de nuevo. Todo así. ¿Sabe cómo se hacen los países del mundo en serio? Es todo transparente. Se sabe, se conoce, se muestran los contratos. Es lúcido. A ver, con sentido común, Mario. ¿Por qué no se mostró? ¿Por qué no se cuenta? ¿Qué había de mugriento en el medio? ¿Qué se pedían coimas? Porque la verdad es que a esta altura... Yo no tengo... ¿Y por qué no está resuelto el tema? No, claro, nadie tiene pruebas. Si no, la estaríamos denunciando. Pero fíjense una cosa. Él nos comenta eso hoy. La Unión Europea ya le hizo una demanda a tres sándwiches por no cumplir con el contrato. Nada, listo. No cumplió, como en los países serios, una demanda. Eso va a tener un costo. Así cumplen tarde, tendrá un costo. Si no cumplen nunca, tendrá otro costo. Pero acá nosotros vamos a intimarlo de palabra. Tomamos un café. Che, ¿qué pasa? Que no me la mandá. Y resulta que nosotros terminamos atado. Terminamos atado con ello. Y para mí no es un problema ideológico. Yo nunca pregunté del chico si la vacuna es comunista o liberal. Me ponía el brazo de la escuela como cualquiera y te pinchaban. ¿No es cierto? Entonces, si la Sputnik es buena, es buena ahora la Sputnik. Ahora, fíjate. Nos atamos a eso. Pero China, que va a cumplir. Ahí está el presidente esperando un millón más. Ya me parece bien que traten de cumplir todos los que necesitan la segunda dosis dentro de los 28 días. Porque eso ya ha sido ratificado. Ahora, China no va a entregar más vacunas hasta julio. Porque va a cumplir los 100 años del Partido Comunista Chino. Y van a vacunar 500 millones. India. Tiene un problemón. Suspendió la exportación. También teníamos India. AstraZeneca. Ya no nos puede entregar. Van en todos lados. La tiene Estados Unidos. Se intenta disculpar. Nosotros estamos atados hoy a la Sputnik. ¿No es cierto? Estamos atados a alguna otra cosa más que nos llega. Pero además, Mario. O algo que nos van de Kovac. Todas esas vacunas, no las pagó Alberto. Las pagamos nosotros, el pueblo. Digo, por eso merecemos explicaciones y la gente que se las quiera dar se las tiene que dar. Porque le corresponden. Y además, 54 millones de dólares se le adelantó a 13 años. Entonces te dice, en los países del mundo lo hacen, sí. Estados Unidos, el Estado con el sector privado. Mirá de la locura de Trump. Biden cumplió. Dobló. Doscientos millones. Doscientos millones. Ah, no. Pero ellos lo hacen para ello. Lo hacen para ello. ¿Y cuál ha sido tu vínculo? ¿Cuál ha sido tu relación? Si nosotros éramos cachito campeón. ¿Sabes qué? Y empezamos a pelar que el pseudo nación. Campeón de corriente, vos sos el mejor. El nacionalismo, nosotros porque somos nosotros. Y ahora fabricamos la vacuna. Nos falta poner, decir, viva la Argentina con una bandera a la vacuna. No, hay que vacunar. Se está malvinizando todo. Tenemos un problema serio. ¿Qué piensas del presidente? Poneme la frase del presidente con el balcón que recién la veía Germán. Porque lo quiero asociar con lo que va a ser bien. Soy como el papá que le dice al nene, no te asomes por la ventana y el nene no entiende por qué no lo dejan, dijo Alberto. Pero hoy llegan muchas vacunas, que es una buena noticia. Pero es necesario, porque lo decíamos recién. Por supuesto que para la gente que necesita la vacuna, lo más importante es que mañana el presidente, además de las restricciones, que es lo que la gente no quiere escuchar, diga, tengo, no sé, 30 millones de vacunas. Ahora, que el presidente tenga que ir hoy a buscar las vacunas en persona, ¿qué quieren mostrarnos? ¿Creen que la gente es... Que estamos en la adolescencia, que no somos adultos? ¿Papá buscando las vacunas en el aeropuerto? Es raro, Mario. No, el papá te busca la vacuna, el papá maneja tu libertad, el papá es el que decide, y el papá te dice que te puedes poner por la ventana. Yo quiero ser muy respetuoso. Cualquier otro dirigente político le hubiera dicho, papá, tomaste los remedios, cuídate. ¿Te das cuenta por qué se expone el presidente? ¿Por qué es tratar de infantil a una sociedad? Yo quisiera escucharlo 10 veces al día, que diga, le quiero explicar a los argentinos, con esta gente. Mira, yo propuse un proyecto de ley, presenté, lo envié, no, porque yo siempre, no soy, acá viste que los argentinos en el acto colocamos vacunas, somos especialistas. Sí, es todo. Él hizo un consejo de científico, no tengo nada contra las personas y su capacidad. Se cumplió una etapa. ¿Por qué no hacemos como en Alemania, como en Australia, como se ha hecho en Uruguay, si querés, cruza el char, pero no quiero tanto, porque si no, dice que nos comparamos con ellos. Bueno, pero ahora empiezan las clases de nuevo en Uruguay. Claro, pero la segunda ola, la segunda ola, ¿sabés qué implicaba? Abrir eso, más interdisciplinario. El problema de la pandemia es un problema que requiere infectólogo, psiquiatra, pediatra, requiere economista, requiere personas que proyecten qué va a pasar hacia adelante en materias de servicio, en materias de comunicación. Podemos tener un informe en la Argentina, tanto que hablo, yo lo escuché al ministro Trot ahora, que ahora, pobre, se le pasó el susto y habla cada media hora. Estuvo una semana que se quedó a fácil. Estaba escondido bajo un banco de colegio. Tengo un pupitre, claro. No, pero ahora habla y habla y habla. ¿Y saben que para qué habla? ¿Y por qué ahora habla y habla? A ver, házeme esa lectura, Mario. ¿Por qué de no desaparecer, hablar todo de golpe ahora? Porque yo creo que él, en el fondo, sabía que no había que hacer, declararle la guerra a la presencialidad. Había que declararle la guerra al virus, no a la presencialidad. Y también, con diálogo, establecer el orden de prioridades de los menores costos. Y el costo mayor es arrancar cerrando las escuelas después de un año. Yo no digo que si hay un momento determinado, como ocurre en otros países del mundo. En otros países del mundo, una computadora la tienen los chicos mientras desayunan. Acá, andate al norte, andate a Catamarca, andá al cordón de Buenos Aires, y querían que los chicos vayan a la colegia con el celular, o que pongan la mano en el dedo. Pero querían hacer el café con leche, imagínate una computadora. Pero querían hacer gimnasia. Entonces, estamos hablando de dos mundos distintos. Esta es la Argentina del 50% de pobres. Pero el presidente habla del federalismo, viviendo en Puerto Madero en ese momento. Entonces, ¿qué hizo el ministro? Hablan de nosotros, voy a gobernar con los gobernadores, y del federalismo, y viste que la ciudad de Buenos Aires tiene el hecho, luces y cosas, como si fuera, no sé, New York. Y la verdad es que es un doble discurso, es tan careta todo, que vos decís, ¿pero de qué me están hablando? ¿Creen que la gente come vidrio? No, y el riesgo que tenemos nosotros también, porque no es que nosotros estemos en condiciones de enjuiciar, ni somos dueños de la verdad. No. Que la gente después le agarra bronca a la política en general, por la insatisfacción. Ahí vamos todos en ese hombre. ¿Sentís que en un punto a la gente le está pasando eso ahora? Porque yo de verdad siento que la pandemia venía a unirnos. Yo recuerdo esa frase tuya a principios de la pandemia, la grieta se la meten en el garage. La verdad que nos emocionábamos con los tres juntos en las conferencias de prensa. Había como una cosa de, podemos estar en equipo, como cuando se juega un mundial, que la Argentina se une para que gane nuestro equipo. Pero sin embargo no se pudo, y si no se pudo con semejante tragedia, digo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder? Si la RETA y Alberto no se pueden juntar. Si le dicen volteame lo de la corte para que yo te dé... O sea, no se puede estar extorsionando en el medio de una tragedia. La RETA ha tenido un comportamiento de monje tibetano. Después pongale que la política, lo que sea, y creo que en realidad no es que él tenga un mérito mayor. Él se debe a los que gobierna, como se debe a cualquiera. ¿Vos te imaginás por un instante que los vecinos de Cava o los que bajan del tren Sarmiento, que vienen de Buenos Aires, se paran en las pantallas y ven que se está peleando a los gritos el jefe de la ciudad con Kicillof, que parece que... Yo lo respeto, un tipo joven, pero se da manija a las ocho de la mañana y no le sacan la cuerda por un mes. Entonces, hay que tener una pausa. Hay que reflexionar sobre lo que pasa. Siempre hay tiempo. Porque yo creo que la Argentina va a tener un futuro. El tema es para dónde lo estamos pateando al futuro. Cada día lo estamos alejando más. Todos tenemos responsabilidad. A mí poneme la que corresponda. Pero hay una mayor, que es el que convoca, el que conduce, el que abre. Ayer veíamos el mensaje tan conmovedor de Esteban Bullrich y su enfermedad y la pelea que va a dar y que va a seguir dando. Digo, si esta pandemia, si saber que estamos todos, que obviamente somos todos mortales, ya cuando nacemos sabemos que la única certeza es que nos vamos a morir. Digo, si la pandemia, si ver que la gente se muere, no nos pone más buenos, más empáticos, más en los zapatos del otro. Si no es este momento, no habrá otro. Y además, Alberto Fernández, yo calculo que la única chance que tiene es terminar su gobierno. La gente no creo que lo reelija. Digo, puede que gane el peronismo de nuevo, pero no creo que él sea candidato. Digo, tiene todo para ganar. Si él reconoce sus errores, se pone la camiseta de la Argentina, no de un partido político, y sale a hablar por todos nosotros, sin generar odio, bronca, rechazo. Digo, es impresionante la guerra entre Kicillof y el monje tibetano, como decís vos, por la reta, que no se pongan de acuerdo, que si el AMBA, que no el AMBA, que el que entra, que el que sale. Digo, si realmente estar en contacto con la muerte como en una pandemia no nos pone mejores y no hace que la Unión Nacional sea un hecho, la verdad que no sé qué nos puede unir a los argentinos, Mario. Por eso digo, si la gente nos está cansando de los políticos, es una pena. De todo. Porque la idea no es hacer antipolítica. El otro día leía a Harari, que sigue mucho y escribe mucho sobre la peste, y él dice, hay tres cosas que la sociedad necesita frente a la incertidumbre. Primero, que lo que se le diga no la confunda al otro día. Es decir, y acá somos un mar de confusión. Anunciamos que vamos a vacunar un millón. Callate la boca, espera que llegue. Después ha anunciado. Porque esa vacuna, mucha gente piensa que se va a morir o vivir. No es, te doy una bicicleta. Segundo prioridad, dice la confianza en lo público. Y yo creo que el presidente hace lo imposible. Yo por ahí, me da, me pone mal. Olvídate, yo no lo voy a votar. Creo que le vamos a ganar. Pero olvídate, queda como ridículo. Es como irse de rojo a un velorio, más o menos. Pero la impotencia es la devaluación del valor de la palabra de un presidente. Porque eso es lo que significa el lazo de confianza. Y cada día hay un abismo más grande entre la sociedad y el Estado. La gente es como si se asomara a la televisión a ver una serie que cuando termina no sabe de qué se trata. Y la tercera, obviamente, que es una condición. La ejemplaridad. Entonces, si vos no das el ejemplo y además generaste desconfianza, ¿de qué manera te va a hacer caso la gente? ¿Por qué? Porque lo empecé a parar la ruta. Guarda, que no vayamos a comenzar con violencia institucional porque el año pasado era desconocido, pero murieron más de 35 jóvenes, acuérdate. Y lo que pasaba en Tucumán y se cortaba la ruta y ponían los montículos de tierra. Ahora, todas las malas nos tocan a nosotros. De alguna manera u otra, todos consiguen un poco de vacuna, otros las van corrigiendo, les van entregando. Y vamos viendo, y vamos viendo. ¿Y sabes por qué todo está mal acá? Todo mal, porque lo único que le está faltando es que diga que hay una conspiración de afuera. Lo único que falta que diga que hay una organización internacional que conspira contra la Argentina y que para la vacuna y que nos maldice a nosotros y que además el imperialismo nos quiere matar a todos y que nos saca la comida. No, somos todos grandes y el país va para atrás. El país va como el cangrejo. Vamos al canal volver porque vos estás prometiendo de presente y de futuro el pasado y con eso no va. La gente no va hacia el pasado. Entonces, necesitamos un punto de reflexión aunque sea con dureza, con dureza y con respeto y para eso primero el presidente tiene que saber que no es el dueño del Estado. Estamos en emergencia pero la emergencia no está por encima ni de la constitución ni de la ley. Díganme, ¿por qué yo me tengo que poner nervioso que el jefe de gabinete hace un año que no va a la Cámara de Diputados fue una sola vez? ¿Por qué? Pues la has visto a Merkel cómo va con las polleras medias desalineadas y va y entra al Bundestag y habla y habla con los legisladores y discute y debate y agarra el portafolio y se vuelve y se va. Estamos hablando de la institutriz de Europa, ¿no? La que cuando anunció que dijo que iba a dejar el gobierno la aplaudieron desde las ventanas de Berlín siete minutos sin parar los que la votaron y los que no la votaron. Pero ¿por qué el jefe de gabinete no? ¿Cómo es el tema? Que es todo una que tengo que arreglar que tengo que negociar anda habla sentate con los opositores pone pasión discutí que no te falten al respeto no va. Estamos en pandemia el otro ministro fue una vez para decir que venía la pandemia la segunda casi lo tuvimos que llevar a la rata ¿por qué no? Nosotros le hemos votado todas las leyes de la pandemia y mirad te voy a decir algo que ha ocurrido ahora que la gestión ellos han dictaminado llevan 138 entre decretos de necesidad y urgencia y decretos delegados ¿sabés qué es eso? Que el presidente legisla en vez de que legisle el Congreso me podrán decir muchos presidentes dictaron muchos DNU tienen toda la razón del mundo ahora el Congreso está abierto y si es por lo de la pandemia lleva las cosas a la discutimos que te las acompañamos fueron ellos fueron ellos los que fueron a poner las cláusulas de Pfizer casi nos dijeron que nos vendíamos a raíz de Pfizer después ¿cómo ves el humor social? Mario ¿cómo ves el humor social y qué pensás de las restricciones y qué sabés de las restricciones que se van a anunciar mañana? no no tengo versiones por eso no quiero sumar a la confusión pero yo creo que después de un año y medio con la pandemia más alta más prolongada después de haber salido en el último ranking como uno de los países que peor manejó la pandemia después de habernos peleado con los vecinos en vez de abrazarnos con los vecinos la restricción manejar las restricciones es como manejar un reloj de oro despacito hay que manejarla y si tiene que haber tiene que haber con el cuidado con el cuidado suficiente y la proporción suficiente para que la gente sepa que la restricción tiene una compensación y tu compensación es que te está cuidando si la restricción como el pasado fue a los palazos y te la cambiaban todos los meses y te llevaban adelante todos los meses y a vos se te caía la peluquería y al otro el del kiosco y al otro nada a lo último como un estallido donde no puede resolver que le queda suicidarse entonces nadie está en contra si es necesaria pero son intermitentes las restricciones y además de intermitente por lugares donde se está peor se va de una manera para eso sabe que hay que tener serenidad hay que estar desprejuiciado de las diferencias y hay que sacarse de la cabeza una obsesión que este gobierno no se saca este gobierno tiene una obsesión y le puso toda la luz encima que es resolver el pasado de impunidad con la justicia de eso es la mañana la tarde la noche fíjate que fue en el medio de la pandemia el ministro Soria a ver cómo lo echa Casals al procurador y sale de ahí y ve que hay 65.000 muertos es decir hay una maquinita ¿por qué? porque además del temor que tenemos todos lógico de la sociedad hay una Argentina por abajo que camina que se desplaza en la economía le metimos 17 impuestos nuevos anotate esa ¿no? somos campeones nosotros uno por mes ah no vamos para arriba el tema con más impuestos porque además los ricos hay que hacerlo sonar vos tenés que ser pobre en serio salvo el que esté en el estado si además bueno lo recibió vino como el maná del cielo es distinto vos no tenés derecho a preguntarme porque tengo la caja de seguridad 5 millones no no ahora acá más impuesto el campo le va bien ah bueno de los gringos agarrémosle la plata pero los gringos son un desastre son poco solidarios son los que nos pero vivimos pero vivimos pero vivimos de los gringos ¿no? y además de eso si nos dan un huequito agarramos una cadena internacional y le explicamos al mundo cómo hay que vivir hay que tener un poco de pudor hay que tener un poco de pudor Mario antes de despedirte te agradezco muchísimo tu tiempo como siempre ¿qué le dirías a los argentinos? yo hoy arrancaba mi editorial hablando de que soy nieta de inmigrantes y que mis abuelos estuvieron en la guerra civil española y tres años peleándole que un día vinieron se bajaron del barco un par de años después llegaron mis abuelas con los chicos solas y bueno construyeron una hermosa familia de ambos lados hemos construido eso ¿qué decimos? porque todo va a pasar esta peste va a terminar y nos tienes que encontrar parados y unidos y empoderados una vez te dije en tu programa al principio yo soy de una generación de del progreso social del ascenso mis padres y mi madre no iban de vacaciones pero hicieron estudiar hace hijos ese era el capital el mayor esa Argentina está lejos está lejos desgraciadamente entonces políticamente correcto ¿qué sería? Viviana optimismo huevo mucho huevo que nosotros vamos a salir adelante porque los argentinos miren lo que hemos tenido no, no todo lo que hemos tenido salvo la habilidad en el deporte natural como la de Maradona la de Messi lo que vos quieras después los premios Nobel los grandes escritores no son de este día hay un montón de jóvenes emprendedores sí pero que chocan contra la pared hay gente que estudia con la luz apagada que no se resigna ahora yo te podría decir para quedar bien quédense tranquilos vengan con nosotros que salimos rápido no, yo estoy muy preocupado estoy muy preocupado primero porque creo que estamos en una situación de emergencia institucional no funcionan las instituciones no funcionan como deben funcionar en plenitud yo quisiera que la Corte Suprema un día un día nos pegue una zamarriada en serio sobre el valor de los valores que hay que preservar en una sociedad no por cuenta gota no como en Formosa cada amparo cuando sabemos lo que pasó no una zurra sola que diga que es una democracia que valores se deben respetar no ponerlos en discusión segundo lugar estoy muy preocupado porque no veo a donde vamos y creo que no sé donde está el piloto y estoy muy preocupado porque creo que esto va a llevar más de una generación es más creo yo pensé que este presidente iba a ser el presidente de una transición entre la peste la economía y la grieta no profundizó la grieta porque piensa que con eso no resolvimos la peste y estamos mal en la economía el próximo gobierno prepárense los argentinos el que salga a hacerle campaña prometiéndole todo que se termine en dos días que vuelve al trabajo cuando la carga impositiva los mata pone un kiosco y no sabe si vivía el otro día donde tenés que cerrar todo el próximo va a ser un gobierno de transición como la época de la democracia va a haber que juntarse con racionalidad con mayoría pero no para decirle a la gente que la va a matar ni sufrir ni nada pero tomar conciencia y equivocarse lo menos posible y tener ejemplaridad gracias Mario Negri muchas gracias por tu tiempo bueno escucha gracias gracias